Hoy estoy con uno de los artistas de la música popular con mayor proyección en este país, además porque ha venido haciendo una carrera muy importante, pero también ha tenido momentos difíciles y quiero que nos cuente un poquito de todo lo que le ha pasado en la vida. Freddy Burbano, bienvenido. Gracias, Dalia. Muchas gracias por el espacio. A todos los que están ahí conectados, un abrazo. Freddy, ¿cómo comenzó su carrera artística? Mi carrera artística comenzó ya hace 12 años, Dalia. Yo era un artista de que en ese tiempo escuchaba mucho que cantaban con pista, no sabía realmente qué era el tema de pista. El canto es de niño, pero comencé a buscar y a averiguar qué pistas estaban de momento para comenzar como un hobby, porque siempre me ha gustado. Y escuché en el barrio donde vivía que estaba inaugurando un asadero de carnes, el moniquireño, recuerdo que se llamaba, y llevaron a un cantante con pista. Y nos reunimos con unos amigos en la esquina a chismosear, a chismosear y hablar, y chévere, negocio lleno, un muchacho cantando. Entonces los amigos míos me decían, huevos, usted lo puede hacer mejor. Caminábamos, compartimos un rato ahí con los dueños de negocio, que son amigos míos, me dijeron ellos. Y le pedimos el favor de que les deje cantar una canción. Y a mí me daba como pena, ¿no? Pero era que usted cantaba de pronto allá en sus fiestas con sus amigos y por eso como que lo trataron de involucrar. Claro, ellos ya me han escuchado cantar y nos fuimos. Y nos fuimos a mirar y a hablar. Y ya entramos, almorzamos con un pedazo de carne, nos damos una cervecita encima del almuerzo. Y comenzó el muchacho a cantarlo nuevamente, porque ya está en un receso. Y un amigo mío se acercó y le dijo que se me iba a cantar una canción. Y yo pues tenía lista una canción de Vicente Fernández. O sea, usted ya estaba preparado. Claro, yo estaba. ¿Qué me dejan cantar yo aquí? Sí, claro. Con que me den un papayazo salgo. Exacto. Entonces, el muchacho que sí, canté y pues todo el barrio me conocía. Pues de ahí me... Lo empezaron a apoyar todos. Me empezaron a apoyar y el negocio se llenó afuera en el andén. Y me pedían otra canción. Me fue muy bien. Entonces, había un grupito de una empresa como de carpinteros, ¿no? Al fondo. Y me pidieron el número de teléfono. Les di el número de teléfono. Como a los 15 días me llamaron de que el jefe de ellos estaba cumpliendo años. Y querían que usted cantara la fiesta. Que los acompañara, sí. Cantaron un rato. Que había asado, que había cerveza, que había juego de rana. En la bodega donde ellos trabajaban. Y me fui. Me fui y me reunieron como 135 mil pesos. Recuerdo tanto que... ¿Hace cuántos años pasó eso? Ya hace 13 años, Dalí. 13, 14 años promedio. Y de ahí comencé como a decir, ves, eso está como bueno, ¿no? Porque ya pues ganarse unos 130 mil pesos en un ratito. Y yo no me los ganaba trabajando toda la semana en la construcción, que era lo que yo hacía. ¿Usted era? ¿Qué hacía en la construcción? Yo soy maestro de construcción. Maestro de construcción, vea pues. ¿Ruso? Ruso, exacto. Entonces ya comencé a hacer tarjetas. Comenzaron a llamarme más seguido. Otros amigos de ellos. Y comencé a trabajar. Ya al último tenía un show organizado de hora y media a dos horas. O hacía una hora y descansaba un rato y hacía otra salida de otra hora. Ibandé a hacer tarjeticas. Entonces comencé con el tema y pues me fue muy bien. Fui abandonando un poquito la rusa. Y comencé a escribir. Escribir mis canciones. Escribí Infidelidad. Escribí Bohemio. Flor Marchita. Son canciones que comenzaron como a abrirme en un camino. Como autor. Como autor. Cuando yo estuve, como los cuatro años, tuve una dificultad de salud. Me enfermé, me dio un dolorcito aquí bajito. ¿Como apendicitis? Apendicitis. Se me complicó y me dio peritonitis. Uy. Duré como unos 15 días creo en el hospital porque se me complicó. Estuve mejor dicho. Delicado de salud. Delicado de salud. ¿Usted nació dónde? En el Putumayo. ¿Pero por qué él es tan reconocido o tan amado por los boyacenses? Porque yo viví, yo salí del Putumayo, pues salí entre comillas porque estábamos, mi papá, mi madre y mis tres hermanos, nos fuimos para Muso, Boyacá, en la zona de Neraldera, en el año 89 fue cuando mataron a mi papá en Muso, Boyacá, que fue cuando nos tocó venirnos de allá con lo que teníamos prácticamente puestos aquí a Bogotá. Que fue en el año, ya llegamos a Bogotá en el año 91 y fue cuando comenzamos a trabajar, que en Corabastos, que... ¿Qué hacían Corabastos usted? Yo, mi mamá tenía otra persona, mi padrastro, que él trabajaba con... vendía repollo y calabaza. Vea pues. Y nos fuimos y entonces me llevaba desde tempranito, una de la mañana, paradito, alineadito para trabajar a Corabastos. De ahí, pues comenzamos a trabajar en muchas cosas, ¿no? Estudiaba y trabajaba. Después ya me involucré en el tema de la construcción, fui aprendiendo. O sea, ¿usted aquí en Bogotá fue ruso? Sí, claro, aquí en Bogotá y trabajé. ¿Qué construcción hizo? ¿Dónde o en cuál participó? No, aquí en Bogotá, en Kennedy y en todo Bogotá hice. Trabajé, apoyé también muchos proyectos. Vea pues. Pero no estudió, o sea, solo bachillerato y ya. Bachillerato y ya. ¿Qué hubiera querido estudiar? Me gusta mucho el tema de ingeniería ambiental. ¿Por qué le gusta la ingeniería ambiental? Me gusta, no sé, me preocupa lo que está sucediendo hoy en día en el planeta, ¿no? El tema del medio ambiente, la tala de árboles. Todo eso a mí me inquieta. Entonces pienso que hubiera sido una muy buena profesión. ¿Se ha sido infiel usted en su vida? Espérate, me tomo usted el infiel. Nació de una infidelidad totalmente complicadísimo el tema porque es una persona que quería bastante, ya hace bastante tiempo también, pero bueno, hoy en día somos amigos y nada, yo creo que de ahí nació. De esa sola traición nacieron tres canciones, imagínate que fue. Infidelidad que fue cuando estaba llevado, ¿no? Bohemio ya fue cuando me entregué pues a... Al licor. Al licor y dije, no, yo tengo que salir de eso. Salí de eso y como a los seis meses estaba escribiendo Flor Marchita. Ya sentí que estaba superando esa traición, ese cacho, pues. Entonces Flor Marchita habla de algo que, un recuerdo que ya está dejando de ser tan complicado para mí. ¿Cómo dice infidelidad? Hay un pedacito. Que yo vuelva contigo para que seas feliz. Que esté otra vez rendido, humillado ante ti. Soportando maltrato, orgullo y vanidad. Y hasta vulgaridades que dices contra mí. Que yo vuelva contigo, no lo verás jamás. Y el coro dice, ilusa mujer, bájate de esa nube. Infidelidad debía de ser tu nombre. No quiero sentir ya más humillaciones. Que vuelva otra vez como me gustaría, mi amor. ¿La volvió a ver? Sí, claro. Como te digo, somos amigos y nos vemos constantemente, pero ya normal. ¿Amigos, amigobios? ¿Cómo se llama eso? No, no, no. ¿Amigos con derechos? Solo amigos. Amigos y nada más. Óyeme, Freddy, ¿cómo le marcó a usted la vida ese 9 de julio del año 2022? El 9 de julio del 2022 mi vida se divide en dos partes. ¿Sí? Porque pues veníamos con una carrera y con una vida... ¿Desordenada? Me pongo a pensar hoy en día como un poco... como una vida un poco desorientada, digamoslo así. Y desordenada también. Y desordenada, sí, porque para nadie es un secreto que la música, al que no sepa llevar una buena disciplina, una buena... Que no sea organizado. Sí. Se complica un poco. A mí se me complicó bastante, ¿no? Digo, se me complicó, entre comillas, porque se nos complicó a muchas personas en este accidente que nos ocurrió. Fracturó bastante el tema familiar. Hablo lo que sucedió a mí, teniendo en cuenta lo que le sucedió también a la familia de Karen, ¿no? El 9 de julio del 2022 fue un accidente de tránsito en las horas de la madrugada en la localidad de Puente Aranda, en donde lamentablemente fallece una niña de 22 años y el accidente se produce, obviamente, entre el vehículo en el que iba Freddy conduciendo y un taxista. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué pasó esa noche? Te voy a contar lo que pasó esa noche. Salí de un concierto... Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, en el cual habían unos amigos, unos empresarios, y compartimos unas cervezas, ¿sí? O sea, ¿pero usted estaba bien tomado o no? No, 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 realmente estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Aunque iba en grado 3, ¿no? Sí, 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 sí. Eso apareció en la prueba de alcoholemia. Termino yo el concierto, estaba con mi manager, termino yo el concierto y solicito un taxi, un servicio, porque el conductor mío no pudo llegar, no llegó, no sé por qué motivo, no recuerdo, pero no llegó. Entonces solicito un servicio. ¿Como de conductor elegido o algo así? No, no. ¿O era un taxi? De un taxi, sí. Ah, ok. Entonces, pues ya duré esperando bastante tiempo y nunca llegó. Y tomé, ahí fue el momento donde tomé la decisión de... ¿Una mala decisión? Una mala decisión de irme para la casa así. Cuando vení, iba bajando por la 13, son dos carriles bajando, dos carriles subiendo, tres carriles bajando y tres carriles subiendo. Y yo iba por el carril izquierdo pegado a los tubitos donde lo que divide la vía del Transmilenio. Sí. Que quita un poco de visibilidad en un carro bajito, quita un poco de visibilidad porque pues... Entonces, para evitarme eso, me tiro a pasar al carril central, donde miro el retrovisor. Cuando vuelvo la vista al frente, yo iba con mi semáforo en verde. Cuando vuelvo la vista al frente, estaba ya el taxi de frente. El taxista se pasó el semáforo en rojo y fue donde trato de esquivar y, pues, lastimosamente, no logro esquivarlo totalmente. Lo golpeé por detrás y, pues, fue donde ocurrió el accidente. Bueno, ¿qué ha pasado después de eso? Me imagino que le cambió la vida, no solamente por el accidente y por todo, sino el escándalo, escarnio público que le cayó a usted de todo el mundo. Todo el mundo se me fue encima, todo el mundo. El culpable es Fregor Urbano, el culpable es este, porque tal, es de tantas irresponsables. Sí, obviamente, yo acepto que hubo una irresponsabilidad de parte mía, pero, como lo dice la misma fiscalía, que está más comprometido el señor taxista, que fue el que se pasó el semáforo en rojo, Dalian, con esto que te estoy diciendo, no me estoy lavando las manos. Bueno, usted está asumiendo su responsabilidad también. Exacto, asumo mi responsabilidad y estoy dando la cara porque yo creo que la gente tiene que saber realmente qué fue lo que ocurrió, ¿no? Igual lo que yo digo aquí, no es lo que yo digo aquí, es lo que dicen los videos, que hay un video públicamente, está en la fiscalía, está en mis redes sociales, está en todo lado donde, claramente se ve que el taxista se cruza el semáforo en rojo. Se cruza tres, seis carriles en rojo y va para finalizar. Entonces, hay también una irresponsabilidad muy grande de este señor. ¿Eso fue a qué hora? Eso fue a las 3 y 20 de la mañana, algo así. Entonces, se convierte en un lío bastante complejo para mí porque todo mundo, siendo yo la figura pública, pues todo mundo se me botó encima. Me cayeron encima. Me cayeron encima. Mi familia se ha visto muy afectada, mi esposa, mis hijos. Mis hijos, Luciana, que ya tiene seis años hoy en día, ve estas entrevistas y pregunto a papá. Porque ella en ese tiempo, pues tratamos como de... No, y estaba muy pequeña. Y estaba muy pequeña para entender. Ahora ya entiende. Entonces me pregunta y eso es duro para mí comenzar a explicarle. ¿Qué fue lo que le pasó? Claro. ¿Su mamá, por ejemplo? Uf, mi mamá, mis hermanas, toda mi familia, bastante, bastante complicado. Y pues, yo sí quiero que toda la gente sepa que hay un arrepentimiento bastante grande de parte mía, de parte mía, de nadie más, ¿no? Yo quisiera que algún día escuchar también en una entrevista al señor taxista a ver qué dice también. Usted conoce al taxista, lo conoce. No, no, realmente... O sea, no sabe quién puede... O sea, sabe quién puede, pero obviamente ha tenido contacto con él. La verdad, nunca he hablado con él. Nunca he hablado con él y pues... No estoy como en mi posición de decirle a él, nada, simplemente ya está todo en manos de la fiscalía, ya está todo en manos de la ley, que pues será la que ultimará cómo queda esta situación. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Usted está con... está casa por cárcel? ¿En qué está el tema suyo jurídico, judicial? No, de momento hay un proceso, ¿no? Y de momento no tengo ninguna... Ninguna obstrucción. Nada, 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 nada. Yo puedo viajar a cualquier lado del mundo en ese momento porque tengo mis papeles en regla, pero llegará el momento de que la ley tome una decisión. Bueno, después de eso me imagino, se le caen los conciertos. ¿Qué pasa con sus músicos? ¿Qué pasa con sus shows? ¿Con sus presentaciones? Dalia, se cayeron muchos conciertos. Me cancelaron muchos conciertos. Los empresarios, todo mundo, desde que yo estaba en la cárcel, mis músicos, pues, quedamos quietos un poco de tiempo porque, pues, con conciertos cancelados. Somos alrededor de 23 personas en mi equipo de trabajo y, pues, estamos en esa tarea, ¿no? De reiniciar, de tomar otra vez el camino y, obviamente, fue bastante complicado. Es bastante complicado porque, pues, para todos económicamente se fue al piso todo, ¿no? Afecta al bolsillo. Sí, sí, claro. Afecta al bolsillo para mí, para los muchachos, para las familias de los muchachos, para todos. Entonces, se complicó un poco el tema. Con la ayuda de Dios, pues, tocó volver a cantar con pista, que no lo hacía ya hace mucho tiempo. O sea, ¿se devolvió en su carrera? Sí, claro, claro. Me tocó... ¿Volver a empezar? Volver a empezar. Volver a empezar desde cierto punto porque, pues, obviamente ya hay un nombre, ¿no? Pero sí nos devolvimos un poco de tiempo. ¿Se ha visto con la familia de la niña? Sí, claro. Claro, nos hemos reunido en varias ocasiones. ¿Y qué les quiere decir? Porque seguramente pueden estar viendo el video. Claro, les quiero decir que, pues, como se los he dicho anteriormente, cuando nos hemos visto en la nota que hicimos, y agradecerles, obviamente, por comprender la situación, por ese perdón que me dio la señora Daisy públicamente, gracias, por darme la oportunidad de poder hablar, de poder tener conexión con ustedes. Y quiero que sepan que en mí, el día que realmente podemos sentarnos de la manera más... Más... ¿Cómo te digo? Como... ¿Cómo... No amigable, pero de pronto con una relación más... Más hablar, como sincera, tal vez? Sí, sí, como más sincera. Sea como sea, estoy presto. Siempre he estado presto desde el momento que ocurrió el accidente. Y en mí encontrarán siempre una persona que puede... Pueden contar conmigo para lo que necesiten. Yo sé que, pues, se causó un daño bastante grande. Lamento realmente la situación. Y quiero que entiendan también y vean desde ya un plano más amplio de lo que ocurrió esa noche. Les pido perdón. Les ofrezco mis disculpas. Esas que ya me dieron y de corazón, muchas gracias por ser esas bonitas personas que son que he venido conociendo a lo largo de este proceso. Lastimosamente, desafortunadamente, no fue de la mejor manera como nos conocimos. También les doy gracias por el gusto, por mi música. Oye, Mefredi, ¿aprendió la lección? Claro, claro. ¿Qué quedó ahora? ¿Qué pasa hoy con el Freddy Urbano de hoy? Quedó otro Freddy Urbano. Una persona totalmente con otra visión de la vida, de la parte humana. Quedó una persona totalmente diferente a lo que era antes. He dejado de lado muchas cosas. ¿El traguito? Sí, claro. Me lo he quitado bastante. Mucho, mucho. O sea, ya no toma tanto como toma antes. No, no, no. Y cuando lo hago, lo hago con muy poquito y con más responsabilidad. Como más guardadito, como en la casita, como en el familiar. Y nada, pues yo creo que, yo espero que algún día, ese golpe tan duro de queda pueda, pueda como ir sanando, ¿no? Sería ir sanando de parte, pues, mía y de parte de todo mi equipo de trabajo. Les ofrecemos disculpas a todos los colombianos también que tal vez no conocen bien la historia y dicen cosas que de pronto no son. También, pues, los entiendo, pero también les recomiendo que, pues, escribieran bien qué realmente fue lo que pasó. Este es el escenario, precisamente, para que cuente, porque a veces la gente no se entera y, efectivamente, hay que conocer, obviamente, las dos partes o las dos versiones. Bueno, Freddy, pues, ojalá la lección la haya aprendido bien en temas de trago y, además, es una segunda oportunidad que Dios le está dando porque siento que, al final del ejercicio, hoy usted tiene que tener otro movimiento diferente en su música, en su estilo y hasta en su canción, que acabo de darme cuenta que hizo una canción con la mamá. Eso es un tema muy emocional. Sí, claro, claro. Llegar a tantos momentos difíciles y encontrar refugio en los brazos de mi mamá fue algo muy bonito, ¿no? Algo que, que, ese poder que tiene una mamá de sanar un corazón de un hijo, ¿no? De todas las madres que están ahí viéndome y escuchándome, pues, nada, a todas las madres campesinas, a todas las mujeres luchadoras, trabajadoras como tú, Dalia, también. Pienso de que fue una canción que me inspiró mucha ternura. La quise grabar con la voz de mi mamá, plasmar la voz en esta bonita canción que se llama Bendición de Madre. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahí otro pedacito de Bendición de Madre? Y ella me contesta. Hijo mío, tú bien lo sabes que mis brazos están abiertos. Reconozco que de mis hijos tú siempre fuiste el más travieso. Toma trago, mujeriego, apostador y parrandero. Con muchos defectos, pero soy tu madre y así yo te quiero. Bendición de Madre. Su mensaje para las nuevas generaciones de artistas de todos los estilos, de todos los géneros musicales, de pronto, hoy por hoy. Un artista llega a un momento, tal vez se le suben los humos y entonces tiene el cielo agarrado con las manos y de pronto se le derrumba. Eso le pudo pasar a Freddy Urbano. Claro, claro. El consejo no, pues obviamente no dejen de luchar por sus sueños. Sueños que cuando los logren sepan estar siempre con los pies en la tierra. El orgullo, la vanidad muchas veces que es una realidad que pues cuando uno logra muchas cosas son muchos sentimientos bonitos. Eso se aplaude a todas las personas que trabajan diariamente, que obviamente en su carrera inician y siguen trabajando. Hay muchas cosas, no, Alia, que dice uno por qué tanta vanidad, por qué tanto orgullo. Si esto es tan espontáneo. La vida es como, yo pienso, como una llovizna. Aprovecharla, estar bien, estar en paz, tranquilos y mi Dios da felicidades en su momento y pone también obviamente en su momento ratos difíciles, ¿no? Que hay que saber llevar con mucha madurez y con mucha calma. Freddy, muchas gracias y despídase de toda la gente que hoy conoció parte de su historia, la historia de Freddy Urbano. Familia bonita, gracias a todos los que están ahí conectados, a los que me escucharon, nos escucharon. Dalia, gracias a ti por ese espacio tan bonito, por tu apoyo, a todos los colombianos, a todas las mujeres colombianas también. Esta canción bien bonita para que la escuchen el próximo 29. Y nada, decirles de que Freddy Urbano está retomando nuevamente la carrera y haciendo las cosas de la mejor manera para el gusto de todos ustedes. Gracias por tanto cariño, por escucharnos y por estar ahí pendientes con Dalia.